En mis sueños soñaba que había una persona que tenía skin verde, amarillo y rojo Y tenía un canal de 200.000 subs Y desperté Desperté y... Y ese canal nunca existió A ver, voy a hablar primero de algo De lo que pasó con Chifrit A Chifrit, ayer Chifrit, no sé cuántos de aquí conozcan a Chifrit O sea, es que posiblemente haya alguien que no lo conozca Pero Chifrit es un youtuber de la comunidad de Bedwars De donde yo estoy Entonces, él tuvo un boom bien cañón No sé en cuánto duró para llegar a 100.000 Pero fue una locura El chiste es que ahorita Si vas al YouTube y pones Chifrit No te sale el canal de Chifrit ¿Te salen videos de Chifrit? Chifrit es hackeado, ¿qué pasó? ¿What? Salen colaboraciones, sale su canal extra Si vas a canales, nada más está Chifrit piano Y entonces ayer puso esto Y pues ya, arroba YouTube, arroba YouTube, arroba YouTube En teoría se supone que ya lo contactaron Pero es bien tedioso este pedo Bueno, han pasado años Y pues seguramente ya tienen a sus hijos Esposo, esposa, nietos y sobrinos Y bueno, creo que les debo una explicación Por el cual he desaparecido de YouTube Y de las redes en general Ya que tampoco estuve tan activo en mis otras redes sociales Primero de todo, creo que ya se dio en cuenta Que este canal fue hackeado hace un par de días Pero afortunadamente lo logré recuperar bastante rápido Todo gracias a su apoyo Especialmente en Twitter Ya que me ayudaron a taggear a los de YouTube como enfermos Para que me ayudaran a resolver mi caso lo más pronto posible Si no fuera por la ayuda de todos ustedes Es muy probable que mi caso se hubiera trazado por días o incluso semanas Y bueno, han ocurrido muchas cosas este último mes Algunos de ellos fueron trágicos Y otros bonitos Y uno de ellos es que pude apreciar lo lindo que es la vida real Los que no salen de casa lo tienen que intentar Literalmente sales y cuando regresas Te has vuelto alguien completamente nuevo O bueno, al menos eso es lo que me pasaba a mí Y no solo eso No sé cómo son ustedes en el colegio Pero yo soy de los estudiantes que no suele participar en eventos escolares Y en actividades extracurriculares Y bueno, ahora ya no es el caso Ahora después del colegio Tengo que entrenar en mi club de tenis de mesa por una hora Estudiar para mis exámenes semestrales Donde tengo que resolver ecuaciones y preguntas como estas Sobrevivir cinco noches en esta pizzería Viajar a Beijing y descubrir lo que realmente pasó en la plaza de Tiananmen en 1989 Volverme doctor y buscar la cura del cáncer Encontrar los secretos en la fosa de las Marianas Y el significado del universo y de la existencia Y también conseguir no Bueno, tampoco tanto Ahora lo que realmente tengo que pensar es Qué subir Ya que por si no lo han notado El contenido de Bedwars de la comunidad se está muriendo Y las visitas se están bajando en general Para cualquier creador de contenido de nuestra comunidad Todo esto está pasando porque no estoy subiendo bien Bueno, fuera de joda Realmente ya no hay mucho que subir Que sea parcialmente original Ya que hemos exprimido todo el contenido posible de Bedwars Y ahora se ha vuelto muy repetitivo Tendré que averiguar si hubiera algo distinto Pero tampoco completamente irrelevante de lo que subo Tampoco de ser youtuber de Minecraft Bedwars Me volveré a ser un youtuber de Poe Así que creo que es buen momento de revivir mi canal de Twitch Twitch.tv barra o Hachifreak Ya que lo dejé plantado por meses sin streamear Así que lo usaré para probar otras modalidades y juegos mientras streameo Y veré si me la paso bien y ustedes también Y no sé si a ustedes les importaría si empiezo a grabar videos durante stream Ya que yo nunca he hecho eso por el momento Ya que la calidad no va a ser igual que en videos normales grabados fuera de stream Y además requiere tremenda PC para grabar y streamear a la vez Y mi gráfica está en ruinas ahorita mismo Pero la enorme ventaja de grabar y streamear a la vez Es que voy a poder ahorrarme mucho tiempo Y tiempo es lo que me va a faltar a partir de mi próximo año escolar Ya que voy a estar saturadísimo con tareas, exámenes y proyectos Y de verdad no quiero estar tan inactivo como ahora Ya que creo que lo más inactivo que estuve fue 3 semanas sin subir video Y ahorita mismo superé mi récord de inactividad por una semana más El cual no debería estar orgulloso Pero bueno, déjenme en los comentarios lo que realmente quieren verme subir en el futuro Intenten pensar en algo que sea disfrutable para mi público en general Y no algo que solo tú disfrutes nada más Así lo podré considerar ya que yo leo casi todos los comentarios Aunque tenga miles Y ahora la verdad ya no tengo nada más que contarles Espero poderles traerles contenido más seguido en el futuro Y nos vemos en el próximo... Resulta que el video dura muy poco Así que usar unos archivos random que tuve grabado con el streamer Loconazo y su grupito de amigos Y la verdad no tenía pensado en usar este contenido Ya que no estuve hablando mucho durante estas grabaciones Porque no lo tenía pensado en subir en algún canal mío Pero tampoco quiero que este video dure medio segundo Y antes de continuar con el video Este video está patrocinado por Afros Lounge Afros Lounge es un servidor de Discord hispano Donde puedes interactuar con otros miembros Ya sea para jugar o charlar de chill Este servidor también hace un sorteo de Nitro bastante constante Y también si utilizas Twitter Hacen sorteos más grandes como cuentas de Minecraft Premium Más Nitro Y cosméticos de Lunar Y solo tienes que seguir unos simples pasos para participar Y es completamente gratis Link de su Twitter y Discord en la descripción Y ahora sí, continuemos con el video A ver, vamos por el... ¡Tírame, tírame, tírame ahora! ¡Ahora me tienes, TINET! Tienes posidoros, sos tarado! ¡Y se lo guarda el Ender, che! Y oye, ¿qué te piensas que te voy a dejar al resto de los restos? Creo que nunca en todo tu video usaste el cofre de madera Dale, dale Salta y ponla Vale, me cuesta el cofre de madera y vale Esto es una persona del bien Tendría que ser presidente que usa el cofre de madera Yo uso cada tanto para poner diamantes Yo uso el cofre de madera Dale, vale, ¿qué te piensas que necesitar, boluda? Vení, vale, apuérate, apuérate que lo rompemos Vení, vení, vení No tiene nada, vení, no tiene nada, no tiene nada Dale, dale, dale Uy, sigo vivo ¡Cubrime, boluda! Bien, bien No sabía que tiene tijeras Pero ayúdame Acá, me tomo poti de salto y voy Soy instalado Ah, bueno, buenos días No, ¿cómo no llego? ¿Cómo no llego? ¿No lo rompes? Ah, viene de huevo Tiene cada hierro Ah, pero bueno No Amigo, ¿me tenés que comprar una poción de salto? Estuve tres horas mirando las pociones y me compré la de velocidad O sea, yo soy tarado Ay Sos vos, pelotudo Mirá, soy el mismo color de tu lana Sí, pero si venís y ponés bloques como un tarado ¿Quién? Te pregunto Mirá, 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 mirá para qué me sirve la poti de velocidad Mirá, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿te he fracasado? Mirá la poti de velocidad Mirá, 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 mirá la poti de velocidad Mirá, 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 ¿qué haces? Shager, ¿qué haces? En la amarilla ¿Dónde está? ¿Arriba? Lo maté Ah, estaba en otro lado Ah, hija de puta, mentirosa de mierda Qué asco Qué asco Dijo en la amarilla y le traqué y fue a matarlo sola Qué asco ¿Dónde fuiste? Chifrit Soy retrasado mental Acá, 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 no lo puedo creer No, si no, compré ¿Quién viene con ti en este igual? Nadie No tengo uno Nadie Nadie Distrae, resu, tengo, coso, todo, herramientas Se cayó su Dale, dale, dale Lo matamos rápido No, no, no Viene, vale, viene, vale Viene, viene, viene Mirá, lo caracasado estúpido de mierda Rota, rota, rota ¿Todo bien? Ok Y me salió dos veces Así que bien No, no, no tomé tiempo Pero rápido, rápido O sea, más rápido que las speedrun que vimos de los otros pibes, seguro No sé quién está corriendo por la base de la supleta Pero que lo sigue haciendo Ah, tiene fatiga, no ha llegado Escuchen, tengo invi, eh ¿Cómo tienen trampas? Y yo ya me la comí Eh, vele al azul Ahí la rompo No, eso es un, no, eso es un, no lo puedo creer No Hay personas bien útiles y después estás bof No, la cama, la cama nos viene de los ¡Ay, Dios! ¿Los ama Dick? Muerto, estoy muerto, me tiro yo Muero, muero Muero Hola, Juanse No, amigo, vinían todos los amarillos Esta es feca, resu Amigo, ¿por qué los azules no le van a romper a los amarillos? Si están yendo todos por vos ¿Tienes otro atrás? ¡Ay, Dios! Bien, sos muy bueno, hermano Sos el mejor del mundo Ay, qué suerte No sé cómo se abre Qué bueno, qué bueno que sos Te van, eh Te van dos amarillos Tiene buen fuego ¿Qué hace el azul acá? Yo te diría que vayas por el fondo, boludo Ahí estás regalado, eh Si vas derecho ahí, tienes la base de los azules, eh Ah, este mapa es muy asqueroso, es muy pequeño Tranqui, tranqui, tranqui Cuéntale, ¿no tenés, boludo? ¿Ocho stacks? Eh, sí, sí, más o menos Ah, me están farmear por flote 4 y acá con flote menos 3 Corre No tiene cámara amarillo, no tiene cámara, no tiene cámara Pero mira, no tengo vía, no tengo vía, no tengo vía El verde Se lo rompió No tengo muchos bloques Sube, sube nomás, sube, sube Tírate, tírate, eh Así hace, baja por el puente de ellos O sea, por el palo ese que hicieron Yo hice eso Estoy llegando ya, eh Viene uno, viene uno por el medio también Deben tener a vi Vamos a llevar el chifrit, vamos a llevar el chifrit Dale, vale Bien, nene, bien, nene, bien No, 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 no ¿Están yendo por los azules? Ah, listo, ya está, ok Vamos por los rojos, vamos por los rojos Le estoy robando las finals al rojo Digo, ahí está, listo Sin cabrón, me robé todas las finals del rojo Excelente Estás aprendiendo a los argentinos, amigo No, no No, se renojó, se renojó Escúchame, escúchame Voy, le rompo la cama y se la bokeamos de nuevo Y esta cama es rota A ver, van acá que mata a este y le pongo hasta ahí que forma Ahí está Amigos, deben estar retilteados Bien, bien, chifrit, así te quiero, así te quiero Tóxico, amigo, así te quiero Lo voy a matar mientras está escribiendo algo, creo Dale, dale, dale Estaba maldito y creo que estoy escribiendo algo Sí, 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 ese es el que te puso yo topo Ahora mata el que queda y seguramente van a escribir algo, ¿verdad? Listo, 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 listo A ver, compone, a ver, compone, a ver, compone No, este es horrible Eh, escuchen, hagamos un pacto Todos focussemos a Rezo Dale, dale, dale Porque le gusta el lobo cansado Porque le gusta el lobo cansado Claro, claro, claro Eh, pará ¡Se frició, se frició, se frició! ¡No, no, no! Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale ¿Para? ¿Y por qué pegás a los demás? Le estoy pegando a Rezo nada más ¿Pero me estás pegando a mí? ¡Pero me pegan a mí! ¡Te estás pegando vos! No, me tiró hasta... Ay, no Ay, esto lo van a Rezo, esto lo van a Rezo ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Amigo, no sé cómo hacen Yo listo, soy el cáncer máximo Nunca llegué a hacer acá Tampoco Es que a mí, mi cerebro funciona a... No, por favor, que me concentre Bueno, está revivido Amigo, como que aparece el bloque Y mi cerebro está tres horas Pensando qué bloque es Hasta que elige el pico o el hacha Y Dios Este me va a ganar chifre, tío Al cien por ciento O capaz que le ganaba, eh Bueno, está revivido también Bueno, está muy abajo Tengo uno que lo tengo Tengo uno que lo tengo al borde, eh Estoy tocando... No, ya está No, no llevo ni un pedo No, gané Ay, amigo, que sí gano Nunca llego al final Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil